Ryou es un chico enamorado desde hace ya 3 años que entró a la escuela media. Quedó cautivado a primera vista de su compañera de clases Somoi, una chica hermosa y popular que ha rechazado a muchas personas. Nunca pudo confesar sus sentimientos en todo este tiempo, claro por miedo a la respuesta. Hoy es el último día de escuela, no tendrá más oportunidades para verla, así que decidió que se confesará esperando al menos cerrar esa etapa en su vida. Pero en el momento de la verdad cuando se confiesa algo inesperado pasa. Ella termina aceptando sus sentimientos. Parece que Omoi ha estado esperando este día desde hace años. Lastimosamente, los dos irán a escuelas diferentes, por lo que será complicada. Ah no, espera, esta chica hace una llamada a sus padres para ser transferida a la misma escuela en la que él fue aceptado. Ok, y eso es algo extraño. ¿Ahora le está mandando una foto de ella para que la use de fondo de pantalla? Además, ¿cómo demonios es que sabe su número de teléfono? Parece ser que Omoi ha estado mucho tiempo esperando este momento. Incluso le dice que ahora que se ha confesado está lista para casarse. Aunque en realidad Ryo estaba pensando en una relación más normal, tranquilita, tomarse de las manos y avanzar poco a poco. Ella sigue con sus ideas raras, no acercarse demasiado a otras chicas, que no las mire cuando estén juntos o que elimine todos los contactos de su celular que no sean el suyo. ¿Será acaso que Ryo se ha equivocado? Y esta realmente es el tipo de persona que es Omoi. Aún así, parece que Ryo no puede pensar con claridad, ya que con un pequeño gesto de amabilidad regresa a su trance de estar enamorado, de esta chica demasiado perfecta para ser real. Tal vez ya lo habrán notado, pero esta es una historia sobre una relación que no deberías querer, ya que lleva al extremo cualquier tipo de comportamiento. Ryo ha estado enamorado de Omoi desde que la conoció. Para él, este ha sido un amor a primera vista, que solamente creció mientras veía a la fantástica persona que era en la escuela. Lamentablemente este siempre la vio como alguien inalcanzable, que rechazaba a todos los chicos más populares de la escuela. ¿Cuáles serían las posibilidades de tenerla para alguien normal? Ni siquiera es tan guapo y apenas es bueno en algunas cosas. Por esto mismo aguantó hasta el último día para confesar sus sentimientos. Al final, para sorpresa de cualquiera que no haya leído ningún manga de ficción, al menos uno no realiza en ese aspecto, sabrá que a él lo aceptaron. Pero apenas se inició a salir, le tomó 3 segundos a Omoi darse cuenta de que la chica que tanto le gustaba resultaba ser una completa demente. Bueno, tal vez ustedes le dirían algo como Yandere o esas tonterías de Yuki eres muy feliz conmigo, ¿a que sí mi amor? Pero en realidad es que es una novia algo tóxica. ¿Qué digo tóxica? Hasta se quiere matar de la obsesionada que termina con Ryo. Apenas en su tercera cita están tratando de que Ryo le ayude a cumplir su sueño de ser madre. Ella quiere que hagan de todo, planeando cada año y momento de su vida, calculando la esperanza de vida que tienen estos. Así podrán casarse dentro de dos años más y tener cuatro hijos. Ryo al inicio intenta ser alguien consciente y normal, notando las actitudes raras de Omoi, manteniéndola en la realidad, ya que como son estudiantes de secundaria no pueden estar sacándole brillo al martillo tan jóvenes. Pero a decir verdad, poco a poco conforme avanza la historia, este termina cediendo, viendo como algo normal varias de las extrañas actitudes de su novia, la cual necesita atención constante y vigilándolo todo el tiempo. Esta revisa su celular e incluso trata de que se muda a su cuarto en casa de sus padres, los cuales como lo esperarían están igual de locos. Ahorita se los presento, pero antes quería hablar más de su hija. Ya que Omoi es una chica loca tirando a Yandere es extremadamente rara. Sus comentarios están completamente fuera de lugar y tratan constantemente de que se la pongan. Lo digo así para causar más dramatismo, yo sé que a ustedes les gusta. Su madre la tuvo también a los 17 años, y su padre tiene unos años más, así que considera que no está tan mal si a la misma edad de los 17 años terminaría teniendo su primer hijo y casándose. En Japón, por cierto, puedes casarte a partir de los 15 años, así que no existe ningún problema. Pero al menos hasta el año pasado la edad de consentimiento era en los 13 años, así que esto en realidad que no le sorprenda. Aparte de que constantemente se cuestiona si Ryou la va a engañar o no le gusta tanto como lo pensaba. A decir verdad, yo tendría miedo de aceptar un matrimonio tan joven y tan pronto. Ella cuando conoció a Ryou no estaba enamorada de él, sino que escuchó por accidente que a él le gustaban en su primer año de secundaria. Esto mientras hacía alguna de sus locas actividades. Escuchar sus sentimientos se volvió algo cotidiano y repetitivo, ya que inconscientemente se fue obsesionando de él, vigilándolo de manera constante desde hace varios años y esperando su confesión. O sea, lo vigilaba porque le gustaba que alguien dijera que le gustaba. Al principio pensaba rechazarlo, pero al ver que era un amor verdadero y sincero, ella se terminó enamorando. La espera de esto parece haberla vuelto aún más loca de lo que ya estaba, generando cierta expectativa para cuando llegó el momento de la verdad. Ya había creado un plan completo de lo que quería hacer con él cuando fueran novios. Por lo que sí, parece que lo enamoró su persistencia y fidelidad, ya que varios hablaban de otras chicas, pero ella vio claramente cómo Ryou no tenía ojos para otra mujer. Algo que su madre le enseñó era un aspecto fundamental para casarse. Escuchen bien que estos son los nuevos estándares de los mangas japoneses de romance. Según su madre, solamente te tendría que ver a ti, que solo piensa en ti y que solo se dedique a ti. Chale, con esa madre yo sí me asustaría. Lo, ¿por qué salen tiktokers? Ya que hablamos de esto, hablemos más de su familia. Su madre se apellida igual o moi. Es la madre cliché del manga actual Jaremechi, que al inicio pone a prueba en nuestro protagonista, tratando de tentarlo para que cometa una equivocación y demuestre que no es valioso para su hija. Pero ese mismo rechazo al decirle señora de 32 años, causó que le interesara el protagonista. Así que ahora como que le propone cosas a cada rato. Ya saben, es exactamente igual que a la prota, pero más grande. Algo que ella misma admite, ser exactamente como su hija, pero con muchos más pechos y nalgas. No lo digo yo, lo dice un panel por ahí. El prota igual no va a aceptar. Omoi también tiene una hermana gemela, que es unos minutos menor. Ella está muy apegada a su hermana mayor, por lo que odia a Ryo tras haberle arrebatado su inocencia. No, todavía no lo hace. Ella quiere que lo hagan, pero él todavía trata de no hacerlo. Igual estoy seguro de que su hermana también en algún momento caerá. Pero por ahora, en unos 60 capítulos, solo está para chistes y odiar al protagonista. El último que hay que presentar es su padre, que parecía muy normal en los primeros paneles, pero parece que no planea soltar a ninguna de sus hijas. Diciéndole que si quiere demostrar su valor, debería amputarse a uno de sus brazos. ¿Qué tan lejos llegaría por ella? El prota igual le contesta aplicando la de cancerbero, y se tira del segundo piso para demostrar su amor, lastimando su brazo. La hija igual hasta se ofende, porque le dice que cómo podría cambiarla por un brazo, que si vale tan poco como eso. Che, vieja loca. Y conforme al prota, pues le salió un poquito mal. Unos cuantos pisos más y a lo mejor te la ganas. Al final, el padre sigue odiando o molesto con él, porque parece que su esposa también como que le quiere engañar. Así que cuando aparece es para tener situaciones que no podrían escalar a más. Casi casi ando tirando a NTR, pero esto no va a pasar. Ya sabemos cómo funcionan los mangas, es un chiste. Sobre todo porque el hombre es prota, hombre y español. Así que técnicamente no debería de haber un problema en ese lado. Pero como que algo no cuadra, algo va a terminar mal en este manga. La historia en sí es una comedia bastante bizarra, sobre una relación que no deberías de querer. La protagonista es obsesiva al punto de que parece graciosa, ya que es un manga de comedia. Pero si has vivido cualquiera de estas situaciones, corre. Pero corre duro por tu vida. Que te digo yo por experiencia que todo esto está mal en muchos sentidos. También por eso digo que los protas parecen españoles. Para que se den una idea, en algún momento Ryo gana un peluche para Omoi. Que él lo termina considerando su primer hijo. Haciéndolo como que tomar su responsabilidad como padre. Y hasta unos capítulos después le da una depresión posparto. Que es algo que pasa en la vida real cuando tienes un hijo. Y usan esa situación para generar todo un alboroto alrededor de ella. Aunque claro, no es que haya tenido un hijo de verdad. Todo fue por un peluche. El cual seguirá siendo mencionado constantemente en los capítulos como un hijo. Hasta al menos que Ryo le haga uno de verdad. Omoi igual insiste que apenas se gradúen, tienen que casarse y hacer el delicioso. Todo el mundo, a excepción del amigo de Ryo, ignoran por completo sus actitudes extrañas. Su amigo es odiado por esta. Y al parecer él le tiene miedo por ser muy pesada. Aunque también no hay mucho para defender al amigo en ese caso. Porque él nada más piensa con la cabeza de abajo. Así que se entiende por qué Omoi lo termina odiando. Además, poco a poco van introduciendo más tramas o subtramas de personajes secundarios. Que pareciera quieren tener una relación tan bonita como la de nuestros protagonistas. What the fuck, por eso hay tantos casos de asesinato o parejas NTR en Japón. Estas dos chicas, igualmente inexpertas, lo que quieren hacer es una novela romántica. Viendo a Omoi y a Ryo para inspirarse. Aunque no le sorprenda si de vez en cuando dicen alguna tontería. Por cierto, una de las chicas parece ser adicta a los adult video o aves japoneses. Se los digo, este manga no es para pensar en ello como algo bonito. Es comedia para reírse y no llorar. Menos que les traiga viejos recuerdos de Vietnam. En español puedes encontrar hasta unos 60 capítulos de este manga. Los cuales leí y está bueno para pasar el rato. Aunque por lo que sé, en inglés van como por el 75, 76. Y en japonés no sé cuántos tiene, pero sí son bastantitos. Si tienen tiempo, pueden leerlo. Hace mucho que no he recomendado un manga con tantos capítulos. No sé si para cuando publique este video ya estará listo un video muy especial que tengo preparado de Scott Pilgrim. Si es así, este estará apareciendo en la pantalla. Y quiero que vayan a verlo. Es una obligación, ya que estoy iniciando un nuevo proyecto en mi canal secundario. Pero si todavía no está, disfruten cualquier otra cosa que esté apareciendo en la pantalla. Un saludo para los zanahorios que siguen pagando su membresía cada mes. Y me despido. Adiós. Bye.